¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy CamDia10, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en FIFA 16 y FIFA 16, la demo del FIFA 16 Y bueno, pues vamos a jugar, yo estoy super hypeado ya desde hace unos días, unas semanas Y bueno, tenemos por aquí partido rápido, novedades FIFA 16, compra FIFA 16, el menú, los ajustes Y aquí tenemos Ultimate Team, prueba, food draft, el nuevo modo que llega a Ultimate Team Así que venga, vamos a entrar, vamos a ver, crea una plantilla y selecciona cada puesto entre 5 jugadores Crea el mejor equipo y desafía a tus oponentes en el campo Vamos a entrar, vamos a ver qué es lo que pasa, a ver, aquí tenemos 5 formaciones para escoger Y a ver, 4, 4, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 5, 1, 4, 3, 2, 1, creo que voy a coger esta Sí, voy a coger la 4, 3, 2, 1, y bueno, sí, ok, vale, ojo, ojo, elegir un capitán Vale, no está nada mal, tenemos a Goche, a Benzema, a Vidal, a Cavani y a Marco Reus Pues bueno, esto se lo voy a dedicar a Moncho, así que Moncho Y va a por ti este Marco Reus Tenemos aquí a Reus, ok, sí, me importa Vale, tenemos aquí a Reus, madre mía, Reus, vale, ahora, completar mi plantilla No, 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 vale, delante o centro, ojo, el delante Poquito al que hacer, ya está, no quiero más, no quiero más Usted también está managredo por ahí, eh, a ver, por la derecha ¿Quién tenemos por la derecha? Feguli, ¿pero esto qué es? Pero, ¿saben que he oído el Valencia? Ay Dios, también está por ahí Barbo, pero se viene Feguli Ay Dios, te quiero, eh, a Sports, vale, a ver Ahora, como salga otro del Valencia Ah, vale, Rakitic Vale, a ver, medio centro Fernan... Uy, ahora sí que me van Vamos a estar por la química A ver, a ver, a ver Ujo, es que esto qué es? Va a salir medio Valencia Parejo Aunque podría haber cogido cross, he sido un poco tonto Pero bueno, vale, a ver De momento va pillando buena química, no está nada mal Eh, sí, vale, así Vamos con el portero Quiero ver el portero Portero, portero, portero Uy, yo no estoy ganando Sí, y este Eh, me están saliendo un montón del... Bueno, bastantes del... Del Borussia y del Valencia, eh A ver, central, por la derecha Cogemos a Mustard Esto qué es, por favor Todo del Valencia Ay Dios mío A ver, por la derecha Como salga ahora Ah, ah, ah Arbeloa Ja, ja, ja Ay Dios A ver, a ver, a ver Otro del Valencia Aunque aún no sale Abdenur Ja, ja ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, estoy entre Abdenur o Laport Voy a coger a Laport Laport y Necai A ver, lateral izquierdo Lateral izquierdo Todo del Valencia Podría haber cogido a Rodríguez por tema química Pero bueno, no He cogido a... A Gaya Porque es que mirad qué equipo se nos queda Se nos queda De este gran portería Mustafi, Laport Pareja, centrales Arbeloa por la derecha Gaya por la izquierda Amigo, centro lo cogerá Parejo Rakitic Y Gundogan Y arriba el tridente Marco Roig Roig Sofía Feculi Y Paquito Alcácer Tenemos Un, dos, tres, cuatro, cinco jugadores del Valencia Ahí está Amunt Esto está guapo Ay, beso Mira, otro Uy, pero voy a coger a de Marcos Mira, ¿quién tenía por la derecha? No me acuerdo a quién tenía por la derecha No me acuerdo a quién tenía por la derecha Ah, cojo a de Marcos Sin ninguna duda Ojo, vale Y así es como se nos queda el equipito al completo Tenemos por aquí en banquillo Bueno, en reservas Mkhitaryan De Michelys Alaba Que Lo voy a poner en el banquillo Es que tengo que jugar conmigo ya Belarabi Ojo que Belarabi lo han chetado bastante Voy a quitarme a Arbeloa mismo No, Arbelo No, así Lo quitamos Y bueno, pues así es conforme se nos queda Ah, Manager también Vamos a poner a Bangal Que es un troll Bangal es muy troller Resumen de Futurath Mejores jugadores Ojo, ojo, ojo Me gusta, me gusta Me encanta Futurath O sea Quiero jugar ya Vamos a ello Vale, estamos aquí Vamos a jugar Podemos jugar contra el Sanders Chelsea Manchester City Borussia Dortmund Mocho Kravak Inter de Milán PSG Vale, vale, vale Vamos a jugar contra el Inter de Milán Que no es ni muy fácil Ni muy complicado Ojo Que equipación esto Vale, vamos a jugar así Y venga Vamos a darle Mirad la alineación que tenemos Yo creo Que va a volar Va a gustar Nos va a gustar bastante Así que venga Vamos para allá Tenemos Imica 100, eh Que es muy complicado en esto del Futurath Pero bueno, tenemos Imica 100 Ojo, Marco Royce Uy, 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 uy Marquito Royce Que shit Tenemos las skills y todo eso Que tal va Bueno Bueno Ahí está Venga, va Vamos a darle Futurath Vamos a ello Vamos al Santiago Bernabéu ¿Esto qué es? Trainer, sí o no Coño No, no, no Aquí lo traigo Vale Estoy perdido ahora mismo Esto va Vale, vamos a poner defensiva Y cuidado Que le estamos haciendo El pasillo, eh Vale, venga, va Vamos La tiene Rakitic Rakitic para Marco Royce Marco Royce Que abre para Gaya Gaya que la pierde Gaya recupera Las skills Ojo Gaya Uy, ya iba Gaya, eh Vale, pasa la línea Está Paquito Alcácer El killer El killer Para Marco Royce Marco Royce Penalti Penalti Ahí está Primer penalti del juego Primer penalti del FIFA 16 FIFA 16 Ahí está Y lo vamos a chutar Con 5 cities ¿Por qué lo chutamos? Porque no está el velova, eh Que si no Lo chutaba con nadie A ver, vamos a ver Marco Royce Marco Royce La voy a fallar Marco Royce Y metemos Nuestro primer penalti En el FIFA 16 Ahí está Pide perdón Lo siento Yo no quería meter gol Pero ahí está 1-0 en el marcador Minuto 10 Me gusta, me gusta Ay, Dios mío Ay, Dios mío Cuidado Cuidado Ay, que se envenena Parote en este game Ahí está Vamos a meterle Caña Venga, Feaguli Esta es tuya Dejen su like Suscribiros si no lo estáis Feaguli Feaguli A ver, el palo corto Está cheta Ay, Dios mío Qué pérdida Qué pérdida Cuidado Cuidado Fuera Qué buena Venga, Marco Royce A correr A correr No hay quien le pare No hay quien le pare Madre mía Qué retrasado que soy Qué buena Ahí está Qué es eso Qué es eso que sale ahí Ay, Dios mío Qué golazo Ahí está Madre mía Qué golazo De quién ha sido No me digas que ha sido Gaia ¿Quién ha sido Quién ha metido Ese gol ¿Quién lo ha Ha sido Gaia? ¿Ese ha sido Gaia? Esa zurda de oro Esa zurda de oro Ha sido Ha sido Gaia Ay, Gaia de mi vida Mira Menuda Surdita Ahí está Qué grande Qué grande Gaia Ojo Paquito Se queda solo Paquito No 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 te gires Madre mía Está con alto Pero ¿Ese quién es? ¿Quién ha hecho eso? Y yo No lo Con novia Venga, va Vamos con la segunda parte La primera no ha ido tan mal Como pensaba Demuestra quién eres En el Valencia Vamos Hago la guarra Hago la guarra No hay guarra que valga Ahí está Golazo de Feguli Sofian Feguli Mete el 3 a 0 Para el FC Tabasco 1-2-50 3 a 0 Sofian Feguli Arrancó desde medio campo Y mirad Lo que hizo Es que mira eso Dos goles De dos valencianistas Ahí está Es que Ahí está Sofian Feguli Ojo Ojo Paquito Ay Paquito Se la quitan Tiene un poquito físico Pero bueno No pasa nada Minuto 60 Continuamos Feguli Ahí está Vamos Tocasela un poquito Ay Dios mío No me pase Ay Dios mío Feguli Feguli de mi vida Ahí está Oh my god Eso que coño es Minuto golazo Estoy flipando Estoy flipando Sinceramente Aquí Maldito gol Mira Raúl Como se va Feguli Lo ven Se para Mira eso Madre mía Pero Tac Golazo Dejar vuestro like Se merece Este golazo Un maldito like Y una suscripción Si no estáis suscritos Venga Continuamos Madre mía Ay 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 No pasa Esto hay parejo Que El pobre Luka Moura Madre mía Uff 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 Ay 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 Menuda parada Más insane Al suelo Al suelo Me da igual Adiós Madre La roja Eso es roja Y si no Desmiéntemelo Ahí está La roja Venga Puede ser la última ocasión Es la última ocasión Pues ahí está Final del partido 4-0 Frente a este durísimo Inter de Medan Goles de Marco Reus De Gaya Otro de Reus ¿Y el otro de quién ha sido? Pues no me acuerdo Sinceramente no me acuerdo Que no ha metido goles Dos de Marco Reus Uno de Febuli Y otro de Gaya Han sido Unos auténticos Golazos Así que bueno chicos Yo espero que os haya gustado Este vídeo Apoyadlo con un like Si queréis más vídeos así De la demo de FIFA 16 Porque los voy a traer Los voy a traer Porque me gusta mucho Ya estoy súper hypeado Para que salga el FIFA 16 El juego Así que bueno chicos Hasta aquí el vídeo De este primer vídeo De FIFA 16 Espero que os haya gustado Dejar vuestro like Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete si no lo estás en el próximo vídeo! ¡Suscríbete si no lo estás en el próximo vídeo! ¡Suscríbete si no lo estás en el próximo vídeo! Gracias por ver el video